Con el objetivo de acercar a los yucatecos a contenidos que les permitan fortalecer sus proyectos de emprendimiento, del 28 al 30 de noviembre se llevará a cabo el primer Business Innovation Market que tendrá sede en el Centro de Convenciones Siglo XXI. El director del Instituto Yucateco de Emprendedores, Francisco Lezama Pacheco, dijo que este evento es uno de los más grandes e importantes del sureste mexicano, que tiene como finalidad crear un espacio donde se ofrezca todas las herramientas públicas y privadas a las empresas para que puedan desarrollar proyectos de negocios innovadores. Dijo que durante tres días tendrán más de 100 actividades entre conferencias y talleres, mesas, paneles, conciertos y eventos especiales. Buscamos que todos los que tienen una idea a nivel inicial, pasando por aquellos que necesitan desarrollar procesos de aceleración, financiamiento o networking para construir redes de servicio de proveeduría, encuentran en el BIM una respuesta. Por su parte, el director del Instituto Nacional del Emprendedor, Enrique Jacob Rocha, señaló que de 2013 a 2016 se han apoyado cerca de 1.400 proyectos en Yucatán, con una inversión de 500 millones de pesos. Empresas que están logrando ser más productivas, que es el propósito central del Fondo Nacional Emprendedor, o emprendedores que encuentran un mejor acompañamiento en esa meta o en esa idea de llevarla adelante. Quiero también reconocer, y repito, esto es nuevamente parte de lo que está sucediendo aquí en Yucatán. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.